saludos apasionados por el linux verso bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del proyecto tiktok mi nombre es jose albert y como siempre les digo para mí es un placer tenerlos al otro lado de la pantalla disfrutando de nuestros entretenidos y útiles contenidos bueno hoy es lunes 6 de mayo hoy estamos grabando de noche no de día digamos que la dinámica del proyecto tiktok soy yo solo yo solo y mi comunidad pero el contenido en texto en podcast en vídeo todo el contenido soy yo solo bueno y lo estamos grabando de noche porque a diferencia de otros tiempos que regularmente ha sido así otros tiempos siempre he tenido más tiempo libre y últimamente no como quien dice por ahí por curiosidad y dar un poquito de detalle bueno estos días desde a partir del mes de mayo por decirlo así en realidad es el 15 de abril a partir del 15 de abril aparte de mi trabajo que siempre hago remoto que incluye muchas cositas o cosas actividades tecnológicas tengo ahorita aún como ejerciendo de docente en informática y bueno he tenido a cargo en laboratorio de informática y estoy ahí estado ya lo tengo listo todas las máquinas actualizadas con el sistema que tenía instalado y toda la interfaz universalizada y todos los problemas resueltos y bueno pronto me toca formatear y colocar una nueva distro que vaya acorde al hardware y acorde a los objetivos que se buscan con los jardines también tuve que arreglar toda la red y bueno he estado super ocupado eso básicamente es a partir del 15 de abril y bueno ahora a partir del primero de mayo por decirlo así gracias a dios afortunadamente pues mis padres vivían muy lejos de donde yo vivo y donde vive parte de la familia y después de tantos años bueno tratando de moverlos porque son ancianos y están enfermos pues gracias a dios después de tanto hacer y intentar bueno gracias a dios están conmigo y bueno entre mi trabajo remoto mi trabajo presencial y ahora de enfermero de mis padres como ya dije están enfermos entonces bueno casi no tengo tiempo y por eso estoy grabando hoy de noche un espacio que tomé para no perder la dinámica de este contenido que estamos creando para ustedes gratuito bueno vamos a comenzar para que el video no sea largo así que nos quedamos si recuerdo bien en un video número 28 así que este sería el número 29 o el capítulo número 29 de la serie explorando o conociendo canales de youtube del linux y los que hoy vamos a explorar son los siguientes así que vamos a pasarnos a la otra pantalla ahí tenemos la otra pantalla y bueno solo para seleccionarme es correcto o entonces hoy nos quedamos en el 28 ahí lo tengo para no perderme y hoy vamos a conocer a rentech rentech ahí está y bueno rentech es un canal que ya está bastante consolidado tiene más de mil usuarios y bueno si tiene poquitos videos 81 apenas ni siquiera ha llegado a 100 pero bastantes usuarios para los pocos videos si queden de ser muy calidad si nos vamos a la hoja de synopsis aquí dice que es un canal básicamente multisápido o sea multiplataforma windows linux android seguramente mac de vez en cuando ahí tiene sus redes sociales tiene un sitio web propio y bueno 206 mil visualizaciones no son muchas tampoco pero pero ahí va ahí va el compañero y apenas tiene cuatro meses cuatro años perdón en línea desde el 2020 bueno nada vamos a ver sus últimos contenidos siempre los vemos ok nos habla de ubuntu 2404 hace dos días y de solo 4.5 hace dos semanas open source hace un mes y caos linux hace dos meses bueno no ha servido muy frecuentemente por eso también del 81 pero seguramente sus vídeos son muy buenos yo no he visto todavía ninguno y por eso seguramente tiene una bastante significativa comunidad de más de mil usuarios bueno como siempre decimos exploren el canal del compañero denle me gusta comentar compartan los videos que les gusten del compañero bueno los que tengan la posibilidad de donarle apoyarlo de alguna manera seguramente no como siempre digo no solo con dinero es un buen apoyo también a veces con apoyos que de repente pueden ser publicitarios o compartir el vídeo o si el compañero presta servicios tecnológicos contratenlo para apoyarlo ok el siguiente compañero roberto murillo bueno no dijimos de qué país es el anterior pero ren ren es de españa ok y roberto murillo es de honduras y después vamos con rodigo hoy arzón de chico ok bueno aquí vámonos directo un poco más aquí roberto murillo yo creo que está en algunos grupos que yo también estoy de telegram y bueno no he visto sus contenidos pero si de así lo que recuerdo de una vez después sí que es un profesional TI así como somos muchos ya graduado de repente técnico superior ingeniero licenciado ahí dice técnico universitario en procesamiento electrónico de datos de la universidad José Cecilio del Valle y mi carrera profesional es un administrador de servidores de windows de de linux ok bueno y si no me equivoco el compañero comparte mucho de este tipo de vídeo van a ver pero vamos a ver aquí él tiene tres canales si no me equivoco pero no estoy seguro pero en este tiene cinco mil suscriptores casi cien vídeos ya va para cien ese es un pequeño hito que siempre tienen los youtubers tiene trescientas visualización trescientas mil osea que va en crecimiento y bueno tiene básicamente cinco años va para cinco años este año y es de honduras como ya dijimos y ven tiene muchos vídeos de promos que es como un virtualizador así como lo es virtualbox una plataforma de virtualización de sistemas operativos tiene muchos vídeos de esos de pfsense y bueno ahí está es de esto entonces quienes les guste este contenido netamente de administrador de servidores es genial el contenido o seguramente es muy idóneo el contenido del compañero bueno y por último para que el vídeo como ya digo no sea tan largo bueno este youtuber es un poco más noble osea parece que está comenzando más dijimos que era de chile tiene un sitio web propio excelente y también es un profesional y también es docente da clases de tecnología y pensamiento computacional genial en esta escuela de educación superior llamada INACAP ok y dice un profesional de las tecnologías de transforma de forma independiente en el área de las telecomunicaciones ok vamos a ver que ya no nos saltemos jaja ok tiene pocos suscriptores 37 vídeos 28 mil visualizaciones y en el canal va para cuatro años este año y es de chile web se ve que ha tenido un poco tiempo para dedicarle al contenido gratuito del canal o ha estado muy ocupado con sus labores de trabajo es lo más común que siempre estamos todos nosotros y ahorita precisamente ando liado con eso no como dicen los españoles liado ah y bueno voy a aprovechar aquí de suscribirme que no lo había hecho uno de los pocos que no me he suscrito y si vemos sus últimos vídeos para finalizar hace tres meses hace tres meses hace tres meses hace tres meses y instalafedora pureos una revisión aquí nos habla del servidor en el games que es como un equivalente de apache whatops y Linux y así va haciendo revisiones sobre todo de distros y algunos sistemas operativos de administración de servidores y eso bueno ya por ahí entonces ya conocieron a estos tres youtubers nuevos canales del minusverso y bueno vuelvo a repetir denle manito arriba o me gusta a algunos de sus vídeos comenten sus vídeos con mensajes positivistas por supuesto proactivistas o bueno críticas sanas en caso de que se ameriten y compartan sus vídeos y los que puedan apoyarlos de alguna u otra forma de repente monetaria genial bueno nosotros ya casi estamos llegando a 400 vídeos muchas gracias a todos ustedes por apoyar mis propios contenidos gratuitos de youtube sobre el minusverso gracias por unirse por porque han comentado mucho los vídeos o prácticamente todos y bueno ya vamos a llegar a 130 vídeos este es el 129 y el 29 de de la serie casualidad bueno para el próximo vídeo vamos a hablar sobre ros naranja de españa sabitar de españa y salmorejos de españa próximo vídeo el 30 si no el de otro unos compañeros del minusverso desde españa bueno muchas gracias esto ha sido todo espero que el vídeo les guste les sea de utilidad y muchas gracias y hasta luego linuxnautas y